Y hay una gran frase que me dijo mi madre una vez que yo salía por la puerta de mi casa hacia Murcia Yo estaba mala, encima me iba a Murcia, encima era una de estas épocas de artistas que igual había llorado Y me dijo mi madre, me miró, hostia tío, me cogió el corazón, no sé de qué manera, así para mal, para bien Pero recuerdo esa frase que me miró y me dijo, Patrick, qué pena no haberte podido pagar una carrera ¿Me necesitas más? Una charla con ella Son risas aseguradas Pertenece a las putas amas Las putas amas de casa Ha grabado monólogos en Fibetalanda En el Club de la Comedia Bueno, todas las plataformas, tío Que se podían grabar monólogos, tío Hasta en Telecoño Ronco, tío También has grabado Y nada, a la gente del chat Que ya somos 13 personillas por aquí Quiero que le deis un fuerte aplauso A mi hermana mayor en la comedia Porque es mi hermana mayor prácticamente De hecho estoy nervioso por presentar a Patricia Espejo Toda la gente del chat Aplausitos de estos de Rosalía Para recibir a Patricia Espejo Hola, ¿cómo estás? Hola Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, yo no leo el chat Tú lees el chat si te metes en Twitch en directo Como a ver el directo y leerlo Pero bueno, sí, si quieres ¿Me puedo meter a la vez, no? No, no te puedes meter en... No, 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 ya la estás liando A la vez no A la vez no O sea, te puedes meter desde el móvil Ah, vale Mira que... O sea, este es el segundo programa, ¿vale? Mira que el primer programa técnicamente salió bien Alex O'Doherty de puta madre Se escuchaba bien, no falló nada No sé por qué Creo que este va a ser todo lo contrario, ¿sabes? No sé por qué, ¿sabes? Porque eres tú la invitada Te jodo las cosas igual que tú a mí Mis bolos No, yo no te jodo los bolos Cuando vienes Y me amargas antes de salir Pero ¿cómo puedes decir eso, tío? Y me metes mal rollo Pero si soy tu ariete, tío Que voy a ir a... Quería que llegara este momento Para que vieran todos quién eres Para que vieran esas 11 personas Somos 13 ahora, ¿eh? Pues tía, hola Bueno, qué guay Bueno Uy, qué bien estar aquí, Arnau Me he puesto... Yo no hago tweets, ni hago nada Prácticamente no salgo a la calle Nadie me ve Y jolín, como que me he reestructurado un poco la cara Me he puesto carteles Te has puesto carteles ahí Pero como si fueran carteles de estar petándolo Y son carteles... Son carteles... La gente es muy chusca Claro, claro Son carteles de Bar Pepe, tío Restaurante Manolo, tío Claro Porque vamos a hablar de esto No, no Obviamente O sea... Bueno, cómico de mierda Ya lo comenté en el primer episodio Que fue con Alex Pero bueno Es básicamente Pues charlas con cómicos Para que cuenten La puta ruina de la comedia, tío Desde una perspectiva graciosa Pero la ruina absoluta Que la gente se cree Que es un mundo de glamour Sexo, drogas y rock and roll Pero... Pero no Hay veces... Hay veces que el mundo de música Bueno, a lo mejor A lo mejor sí que lo es Cuando llegas a un nivel ¿No? Sí, igual Un poco top Mira el comandante Lara Pero esto... Claro, ya... ¿Empezamos a rasgar ya o qué? No, no De buen rollo De buen rollo Yo respeto a todo el mundo Sí, sí, sí Sobre todo a mí Que te estoy entrevistando Y estás... Ah, estás buscando ahora el directo, ¿no? Claro Es que quiero ver el chat Porque la gente... La gente dice algo Sí, sí, sí Nerea Gese dice Un respeto a Patricia Espejo Que te baneo, Arnau Eso me lo dicen a mí Mi propia modeladora Hostia, qué guay Nerea, gracias No digas eso a alguien Arnau, dale Arnano Bueno, yo cuento como ocho Te estoy viendo desde Sinaloa Con todos mis chamaquitos Ah, bueno Eso es un colega Que es traficante Eh, bueno Eso, pues eso Eh, Patricia Eh, ¿cuál crees que fue? Es que, claro Para toda la gente Que nos esté viendo Tanto en directo Como la gente Que nos vaya a ver en YouTube Eh, tú y yo Tenemos un background importante Que es Que Patricia Eh, bueno Más o menos Como empezamos a la vez Yo creo Más o menos Pero sí que es verdad Que tú eras un poco más mayor Entonces empezaste a hacer Actuaciones remuneradas Bastante antes que yo Entonces, Patricia Hubo una temporada Que tuvo un problema Con el coche Eh, no sé si quieres Que se diga Bueno, lo puedes contar Vale, bueno Lo puedes contar Maté, atropellé A una vieja No, no, es broma No, no, es broma Pero bueno Que te quitaron el carnet Esa es la verdad Me quitaron el carnet Me quitaron el carnet Por acumulación de multa Porque fue cuando salió Lo de que te quitaban El carnet de puntos Y yo no me lo creía Porque no conocía a nadie Que lo hubiese Quitado el carnet Digo, eso lo dicen Como para asustar Hostia, y me llegó Un día una carta Bueno, no Vino un policía a mi casa Me llamó mi madre Que yo no sé Y me dijo Está aquí un policía Y viene a por tu carnet Hostia Eso para mi madre Era como si Me llevaran detenida Se puso Y decía Pero que vengas A darle el carnet Y yo no estaba Estaba por ahí Y yo, mamá A ver Es que no puedo No se lo voy a dar Bueno, bueno Y me cayó una grande Y me quitaron el carnet Durante un año así O sea, tu madre En plan de Hay un policía en la puerta Y tal Y tú, pues dile Dile que se desnude Por si es un stripper O algo Que van a por el carnet Cuando te lo quitan A ver No es que te lo quiten Y te avisan De que te lo han quitado No, no Que van a por el puto carnet Ah, por el carnet físico Bueno, entonces La movida de esto Es que te quitaron el carnet Entonces tú necesitabas A alguien Que te llevara Con tu coche Que por cierto O sea, vaya coche tenías ahí El Citroën Saxo ese Que, madre mía, eh Joder, tío Había vivido ahí Una familia, tío En ese coche Una amiga mía Le llamaba Damian Al coche De las cosas tan raras Que daba miedo Sí, daba miedo Entonces Como yo no tenía actuaciones Muchas veces los cómicos Lo que hacemos es Ir a presentar a cómicos Muchísimo más exitosos Que nosotros mismos Entonces Yo empecé a llevarte A las actuaciones Y a presentarte En esas actuaciones A las que ibas Y era claro Ya, bueno Hace ya unos cuantos años Pero en esos momentos Pues ya como que Te movías por Los territorios más Más increíbles De la península ibérica Entonces te ibas a Murcia A San Vicente del Raspech A un montón de sitios Bastante Y yo te llevaba ahí Con el coche Nos contábamos ahí Historias Y sí, sí, estaba guapo Entonces yo salí A presentarte Y Joder, es que tenemos Unas cuantas anécdotas Es que ya no es Ya no te puedo preguntar Patricia ¿Cuál ha sido tu peor bolo? Que si quieres Cuéntalo ya O sea, en plan Cuenta ya tu peor bolo ¿Cuál crees que ha sido Tu peor bolo? Es que Bueno Y quería añadir Que ahí empezaste A plagiarme Porque me veía mucho ¿Pero qué dices? Vale Que sepáis por favor A la gente Que lo está viendo En serio Que todo lo que dice Esta mujer El 95% Es de coña ¿Vale? O sea Bueno, algo sí Hay un cierto Estilo No, no Para nada Te intento plagiar La magia que tienes Pero eso no se plagia Y lo sabes Ay, qué bonito Bueno, pues a ver Es que tengo aquí Varios bolos de mierda He tenido muchos Tío Es que he tenido muchos No ha habido ninguno Que pueda decir Este es el peor Han habido como muchos De mierda Que hacen uno muy grande Pero Yo me he sentido A lo mejor muy incómoda Cuando lo he pasado muy mal Sé que una vez Muy al principio De empezar Recuerdo Como también es cierto Que se me olvidan rápidamente Los bolos que hago Y sobre todo Los de mierda Tengo una facilidad Increíble Es que estaba pensando antes Hostia Qué bolos he hecho Y he hecho tantos Que es que hay mil Que no me acuerdo Pero recuerdo una vez Que no lleva mucho tiempo Que era como un castellano Por ahí Que estaba actuando Tío Y mientras estaba actuando Dos tíos Se pusieron a pegarse Al final De Al final de todo O sea Solo los veía yo Y yo flipando Y decía Que estos están calentando La cara Y claro Y al final Hubo un momento Que yo no pude Más ocultar Que ahí Le habían reventado Uno la cara ¿Sabes? Entonces yo Yo ya me puse Un poco nerviosa Y a la gente Empezó a mirar Y había dos tíos Peleándose Pero bueno Desde el típico ¿Y qué hiciste En ese momento? Molaría que les hubieras dicho Nada Bueno Pues al final Dice hostia Que se están pegando Nada Y ya todos Empezaron a mirar Pero bolos de mierda Me ha llegado a pasar Como de empezar a Te iba a decir Que molaría Que les hubieras dicho En plan Lo típico De perdona ¿Sois pareja? ¿Sabes? Como algo así ¿Perdona? ¿Sois pareja? Y los tíos ahí Pa, 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 pa Dándose hostias Perdona Apoyar a casa Desde Yo qué sé Un tío Me acuerdo Que en una falla Estaba actuando Y su mujer Era un señor mayor No paraba de reírse Con todo lo que yo estaba diciendo Yo estaba como siempre En mi estilo ¿No? Hombre, que no caigan los tíos Y la mujer no paraba de reírse El tío se empezó a calentar Y se levantó Y me dijo Colega O sea, pero te dijo Me dijo más que a un perro Por hacerle reír Sí, se levantó A su mujer Sí, el tío Se estaba calentando Se estaba calentando Se estaba calentando Y al final Se Tú qué sabrás De la vida De lo que es ser mujer Tú eres una payasa No sé qué Y yo me quedé Sí, tío Me quedé paradísima Y encima Una puta falla No me apetecía nada Seguir actuando Estaba cansadísima Y como vi que nadie Hacía nada Porque era el típico señor Que va a la falla Todo el año Y paga mucho dinero Y nadie se iba a meter con él Ni nadie le iba a decir nada Pues Me bajé Me bajé Pero muy amablemente Me bajé Y le dije al tío Mira, lo siento Yo no puedo seguir así Ni puedo levantar esto Porque se ha creado Muy mal rollo Y para mí no Este es el tío Que luego vino A pedirme perdón El que opinió Como toda la gente De su familia A pedirme perdón Y yo no les quería escuchar Porque eran unos garrulos O sea, que no Que me quiero pillar y hasta En algo que sí que te he copiado Es que muchas veces O sea, tú Creo que eres la cómica Que más entereza tiene Cuando tienes a alguien En contra o lo que sea Y luego El típico gilipollas Que te está jodiendo Durante el show Y luego viene a decirte Oye, mira, perdona Que es que me he tomado Unos cubatas Y se me ha ido un poco la mano Que tú eres como La tía con más entereza La cómica con más entereza Para decirle Mira, tío, no me rayes No vete a tu puta casa Sí, no rayes O sea, me has jodido la actuación Es que eso me da mucho asco Claro, claro Y yo eso sí que te lo he copiado Porque yo al principio Siempre he sido Bueno, creo que soy una persona Bastante amable Con la gente que no conozco Aunque sea por vergüenza, ¿sabes? Y al final ya no tenía vergüenza alguna Y cuando tenía algún gilipollas Que venía como a rayarme Después de la actuación Y me había estado tocando los cojones Era como, tío O sea, olvídame ¿Sabes? O sea, ni me hables Me quiero ir a mi casa, tío Ya, ya Es que puedo Puedo tener mucho más respeto Con la gente Encima del escenario Que debajo Porque encima Yo aún estoy trabajando Pero debajo Que te den por culo Después de haberme jodido Me vienes a mí A comer la cabeza Y entonces ese tío Vino a pedirme perdón Que me perdones Y yo, vale, te perdono Pero el tío quería perdón A cambio De soltarme la chapa El tío me pedía perdón Y era de Mira, no te voy a escuchar Es que no Y el tío se enfadaba otra vez Y me empezaba a insultar Y otra vez No, no, perdona Pero el tío quería soltarme la chapa Y al final Es que yo no aguanto esa mierda Bastante hay que aguantar encima Para encima Tener que aguantar abajo ¿Sabes? Luego también He apuntado aquí Un bolo también Con un tipo Muy machi Es que me sabe mal decir esto Pero estas situaciones A mí se me han dado Con tipos Que eran muy casposos Y muy machistas Que les venía mal Que una mujer Estuviera diciendo Según qué cosas Encima de un escenario Sí, sí, sí Y me acuerdo una vez Que un tío Estaba armando mucho jaleo Y yo le llamé Como varias veces la atención Y el propio dueño del local Decía Me hacía así ¡Sigue! No señor No puedo seguir Hay un tío Tocándome la trompeta En la oreja No puedo seguir ¿Sabes? No, pero tú puedes Y cuando me bajé En el intermedio Aguanté Y le dije Así yo no puedo trabajar O le dices a este tío Que se calles Que era un borracho Que no paraba O yo no puedo trabajar Y fue el tío Que luego Me metió en el cuartito Cuando me fue a pagar Esto es muy épico Y dijo Mira niñata Yo llevo aquí Desde Y se leyó la camiseta Que ponía el año Que se había creado La taberna Guau ¿No será Un local en Torrent Patricia? Sí ¿Ese es el local en Torrent? Te lo he contado Sí, sí, sí Yo llevo aquí Se puso nervioso Yo llevo aquí Desde 1974 Que se está mirando Menos mal Menos mal Que no tuvo que hacer El cálculo O sea Menos mal Que no dijo Yo llevo aquí Tantos años Porque si llega O sea Si llega a decir Vale, o sea Estamos en 2017 1974 A ver O sea Como que se le va la energía Entonces me piro Me piro sin que me pague Y me pagó Y yo ya no volví más A ese local De hecho le dije Me voy a ocupar Que ningún cómico Venga aquí Luego hijos de puta Habéis ido Por cuatro pavos ¿Sabes? Pero sí que es cierto Colín Yo tengo fama De mundo de la comedia De que pego mucho ¿Cómo le llaman Los de Madrid? La chapa no No lo sé La peta La peta Dicen a pegar A dar la chapa Pero simplemente Es que hay gente Que no respeta la comedia Y que te está contratando Y no la respeta Claro Y hay que tener Un buen sonido Hay que tener Una buena iluminación Y depende muchísimo Del éxito Que tú puedas tener En el escenario Esos factores Entonces Para mí Alguien que me contrata Y que no lo respete Es que yo siempre voy a No, no Si tienes O sea En ese aspecto Quiero decir Nosotros Muchas veces Hemos hecho la coña De Hostia Patricia Espejo Tal Se vuelve loca Cuando tal Cuando no tiene Las condiciones necesarias Pero es que es lo que Tendríamos que hacer todos Es que me vuelvo loca Con los años Lo llevo mejor Si en vez de ponerme loca Pues a lo mejor digo Mira No voy a venir O no voy a actuar Pero es que me da Mucha rabia Colín Que se crea Que se crea Que lo que puedes Hacer Reír A un montón de gente Que no te conoce de nada Porque si tú aún eres famoso Sabes que vas a decir Hola Y aunque se oiga mal La gente se va a reír Pero gente Que somos Vale Podemos currar guay Y eso Pero no somos famosos Necesito que Menos que unas condiciones De un lugar Donde Apoyar el micro Y que mis pies Estén estables Si, si, si Que no pido mucho Tampoco ¿Sabes? Claro Yo al final Es que siempre comento Que encima El stand up comedy O sea Los monólogos Es como la forma De comunicación básica Que es como que Hay un emisor Hay un receptor Hay un mensaje Y luego hay una respuesta Del receptor Al emisor Que es la risa O el aplauso O lo que sea Entonces si en ese mensaje Hay interferencias Evidentemente El mensaje No llega bien al receptor Y no se entiende O sea Cuando tú vas a hacer Un chiste Pero te trabas Por ejemplo Hay un problema En ese mensaje Que no llega bien Y claro Si a ti realmente O sea Si lo que no depende de ti Que son las luces El micro Y el escenario Y tal Pues le ponen trabas Todo eso Luego perjudica En el mensaje Y no llega bien Y no hace reír bien Y luego encima Es que te dirán No es que No te has sabido adaptar A la situación Ya hijo de la gran puta Pues dame Como dame las cosas Bien hechas Para poder yo trabajar Como si Como si Es que claro Esto es algo muy de Porque me mola Que Me mola Como tener el segundo programa Contigo Porque es algo Que tú y yo Hemos hablado mil veces ¿Sabes? Y estamos ahora Como dándole vueltas A algo De lo que ya hemos Comentado Pero es un poco Como si en otro trabajo Como si A un albañil En vez de darle cemento Le dieras escayola ¿Sabes? Y le dijeras Construye una casa Con escayola Pues si no tienes los medios Para poder construir una casa Pues esa casa Se va a quedar Al suelo ¿Sabes? Que sí Que nosotros Podemos ser graciosos Pero necesitamos Unas herramientas Es como No sé Cuando vas a un sitio Tío A mí me han llegado A poner A decir Actúa ahí Ahí era detrás De una puta columna ¿Pero cómo voy a actuar En esta situación? Claro Es que me pongo Me pongo histérica ¿Sabes? Cuenta Patri Cuenta por favor La de La de la escalera ¿Te acuerdas De la de la escalera? Que era en un pueblo De aquí de Valencia Buah Que yo sí que me acuerdo La de que Que organizaron Como unas actuaciones En distintos pueblos Y había como O sea El que te tocó a ti Era como En una especie de auditorio O algo así Pero era pequeño Y entonces En vez de haber un escenario Había como una escalera Y te dijeron Actúa aquí en la escalera Joder Que me acuerde yo Más que tú De las anécdotas Yo no me acuerdo Sí, sí, sí Yo me acuerdo de eso Tío Me acuerdo perfectamente Además estuvimos Y actué en la escalera Actuaste en la escalera Y luego No, no sé si llegaste a actuar En la escalera Les montaste un pollo Y le dijiste Pero cómo voy a actuar En la escalera y tal Y creo que la frase fue Pero cómo voy a actuar En la escalera Pero qué te crees que soy ¿Una cabra? ¿Sabes? Es que encima Enfadándote Eres graciosa Tío Que es lo peor ¿Sabes? Que luego fue Cuando fue Tío Luego me estoy acordando Me estoy acordando También de un bolo No me acuerdo de eso En la escalera Pero sí Eso me ha pasado Luego fue Diego Barea Y le habían puesto Una tarima Unos focos Un micro Ah, es verdad Ya me acuerdo Claro Claro, me confundió No era un auditorio Era un local Que me pusieron Que no había sitio Para meter a la gente Ocuparon todo de gente Y solo quedaba el hueco En la escalera De ver Ahí sí que hay Montepollito Hay Montepollito Hay Montepollito Y me trajeron Un escenario con palés Tío Es que no Es que Que se creen que somos Es que me da mucha rabia De verdad La gente que no respeta El trabajo Pero de cualquiera Ya no solo de un cómico De un camarero De cualquier persona Ah, tú necesitas Unos medios A ver Me estoy acordando también Este lo pasé Especialmente mal Este fue en un pueblo De cuyo nombre No me quiero acordar La verdad es que no me acuerdo Está como por Sagunto Cerca de Sagunto Da más datos Que Eh, joder Vamos a buscarlo en Google Maps Tengo una mano de memoria Eh, no me acuerdo Bueno El caso es que Es que me pongo a actuar Bueno Yo ya Cuando tú llegas a un sitio Tú ya sabes Cuando oyes por ahí Cuando oyes por ahí Hostia Cuando acaba esto Para el bingo No, pues ya sabes Que la gente aquí No te espera Que espera A Carlos Sobera Que le incite a jugar Pero no a Patricia Espejo Bueno, total Que estaban haciendo Como unos regalos Un sorteo Y yo veo, tío Que el escenario Te lo prometo A que podía estar De la gente A un kilómetro A un puto kilómetro Muy lejos Entonces yo le dije Oye No Esto Va A A interferir mucho En el Que haya feedback Y que yo pueda estar a gusto Claro, claro Es que no se van a querer acercar Es que tal Es que no se que Pues baja tú Digo, venga Pues bajo yo Me acerco a la gente Ahí Como, hola Que tal Bueno, empiezo el bolo Niños pegándome patadas El micro acoplándose Es que no podía De verdad Que no podía Entonces El típico Pero ahí Pero si ahí Han repartido los regalos Y puedes subir al escenario Pero es que estaba tan lejos Entonces me quedo mirando Al que me había contratado Y dice Para y vemos A ver lo que hacemos Total Que paro Y de repente Vienen como Una colla De niñas Amenazándome Que porque no estaba Haciendo mi trabajo Y yo Vamos a ver Sí Las niñas auditoras Bueno Fueron muy desagradables Me calentaron tanto El coño Que dije No voy a subir Digo No lo voy a hacer Me voy Quedas con el dinero No me paguéis No pienso subir No pienso subir A hacerlo Entonces viene una señora Que era como tía Prima De esas niñas Y me dice Digo Es que tú Imagínate Pongo el ejemplo De que a un camarero Le dais una bandeja rota No puede llevar las copas Es que me estáis haciendo lo mismo Y me dice la señora Un camarero Si sabe hacer bien su trabajo Va con la bandeja rota Y yo me quedé así Digo Dame el micrófono Subo al escenario No dure ni tres minutos Tío Es que había un mal rollo Había un mal rollo Y nada Diez minutos estuve Es que no No quería hacerlo Es que no quería Es que no quería Actuar en ese puto pueblo Te lo prometo Total Que bajé Y viene otra de las niñas Dice Te voy a hundir En redes sociales La niña Una niña Mayorcita ya Pero una pequeña Que yo te voy a hundir Que yo pensé Esta que es La dulceída De esa junta Del pueblo este Tío Me fui con un berrinche Me pagó El que me había contratado Creo que todo el caché Menos 100 euros Y te lo juro Lo que pasa Que mi chico me dijo Tía No hagas eso Te lo juro Que estuve a punto De ir al día siguiente Ponerme en la plaza Del pueblo Y tirarle Su puto dinero Y Paco me dijo Te van a pedrear Estás loca Tío Era lo que yo sentía Decir lo que me habían hecho Y como me había sentido De la manera que me habían tratado A una persona Que iba a ir A trabajar Sí, sí, sí Lo que pasa es que también Cuando hay gente Que trata así A la gente Que al final Les está Bueno, les está ofreciendo Su trabajo Y que encima Que somos parte De su fiesta En teoría Porque al final Igual nos ha contratado El ayuntamiento O lo que sea Y somos parte De su fiesta Es como Tío Que poca capacidad De empatía Y que Yo creo que son Un poco disminuidos Intelectuales En ese aspecto Tío Porque si tú tienes Un poco de raciocinio No vas a alguien A decirle Un camarero Hace su trabajo Con la bandeja rota ¿Pero quién coño Te crees que eres Amancio Ortega ¿O qué? ¿Sabes? No sé Ya Y luego también Yo soy muy cuca Y sí que lo que he hecho Otras veces Es cuando he visto El panorama Muy muy chungo He intentado Un poco Manipular Al alcalde De turno O a la concejala De turno Para hacer menos tiempo Cuando lo he visto Cuando igual Te contratan En un pueblo Una hora Y tú vas y dices Es que aquí No puedo hacer una hora No puedo Es imposible No puedo captar La atención De esta gente De una puta hora Entonces pues siempre Me invento bolas Para que sean 35 40 minutos Y eso me da Un gran descanso Eh, Patrick Tú sabes que esto Se va a publicar En YouTube, tío Y No pasa nada A tope A tope A devolver el dinero Que me ha pisado de más No, tío Pero yo prefiero hacer Por el mismo dinero ¿Por qué no? Es que la gente A veces se empeña Una hora Es que igual No es el lugar Donde hacer una hora De comedia Igual que Hay veces Que vas para hacer Una hora Y acabas haciendo Una hora y media O dos horas Y no cobras de más Pero tío ¿Por qué no hacer 40 minutos Que la gente Se quede contenta Que no se quede Con la sensación De haber estirado Algo que no funciona O que no está funcionando? De hecho es que yo creo Que el formato Este de una hora Y pico Es mucho De aquí De Valencia Porque luego Vas fuera Madrid Y todo el rollo Ese Igual hacen una horita Y suficiente Pero aquí en Valencia Es como que Sobre todo en fiestas De pueblos De pueblos Y cosas así Como joder tío Que hagan la digestión Del bocadillo de longaniza Que se han comido Tío Una hora y 40 Y es como joder tío Y luego también Que hay sitios Que se empeñan En un monólogo Y no quiere la gente monólogo La gente quiere emborracharse Quieren reírse entre ellos No quieren estar Para hacer un monólogo No es solo reírse Es que tienes que estar atendiendo Y tienes que estar De hecho En plenas facultades Para atender algo Aunque te ría Pero te están contando algo ¿Sabes? Y hay gente que se empeña Y dice Si es que en ese pueblo O en una falla muchas veces Sí, eso te iba a decir Hay fallas Que no se pueden hacer monólogos Claro, claro, claro No, que esos sitios Son fallas El 80% de esos sitios Son fallas Porque las fallas Bueno, para la gente Que sea de fuera de Valencia O por ejemplo Hay un chaval argentino En el chat y tal Son unas celebraciones Que se hacen en Valencia Ahora ya no se hacen Por tema COVID y tal Pero bueno Que son como 4 o 5 días En los que agrupaciones De personas Pues quedan para cenar Y emborracharse Mucha gente 60 o 80 personas Y muchas veces Contratan un cómico Como diciendo Bueno, pues después de la cena Como vamos a alegrar Un poco el panorama Y la gente lo que quiere Es ponerse todo ciego ¿Sabes? No reírse con Patricia Espejo ¿Sabes? Tirar petarros Mira, me viene a la cabeza Otra actuación También me contratan Para una falla Buah, es que eso te digo Que no he tenido una mala He tenido 100.000 ¿Sabes? Me contrataron una vez Para una falla Que mi sonido Yo decía Habían puesto los altavoces Tan lejos Que yo decía Hola Y era Hola 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 Tío, no era imposible Hola, buena noche Hola, buena noche Entonces cuando yo A cinco minutos Bajé Y dije Oye, no No, esto es que no Bueno, pues nosotros Estuvimos bien Digo, ya Pero yo no No puedo actuar así Bueno, ahí tuve una movida Ni me pagaron ni nada Y me fui Me acorralaron entre los falleros Me empezaron a decir de todo Y yo, oye, venga Hasta luego Yo tuve una similar En una falla también Además, en una falla Que volví de Madrid a posta Me llamaron el mismo día Porque les faltaba un cómico Y me vine de Madrid a posta aquí Y voy ahí a la falla y tal Llegaba justito Y tal cual llego Veo que no había O sea, que había escenario Pero no había altavoces Y cosas así Y le digo Oye, perdona Y había mucha peña Había 100 personas Y le digo Oye, perdona No hay altavoces O no hay algo Y me dice el tío No, es que Ayer pasó la policía Y nos dijo Que teníamos que quitar Los altavoces Porque no teníamos La licencia Para ponernos altavoces Yo le digo Ya, pero Digo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago ya la actuación En una carpa Para 100 personas A voz en grito? Y me dijo No, no Tenemos un micrófono Y me traen El típico micrófono inalámbrico De karaoke De niños Que tiene como Un pequeño altavoz Como enchufado Al propio micrófono Y yo en plan Pero esto ¿En serio, tío? O sea Siempre Me faltó decir Siempre toca Siempre toca Si no es un pito Es una pelota ¿Sabes? O sea Muy loco Y al final Terminé tirando el bolo Como pude Pero también Mirando el reloj 40 minutos Hasta luego Muchas gracias Es un público estupendo Y dame el dinero O sea Fue un poco así Y te voy a preguntar ¿Cuál ha sido el sitio Más loco En el que has actuado? Jolín Más loco ¿En qué sentido? O sea Más raro Más extraño Bueno En un club de intercambio De pareja Ah, sí, sí, sí Ese quiere comerlo Sí Como el comandante Lara Que lo conté el otro día En el programa Más de las que pensaba Pues esto nada Es una chica Que me vio en el teatro Y me dijo Bueno, bueno Es que me vienen ahora A la cabeza Más hitios Loco Me dices A ver, yo te digo ¿Loco, extraño O que no es habitual Que se haga comedia ahí? Porque Pues eso Actuaste en una iglesia, ¿no? Sí Claro, claro Digo Porque es que yo me acuerdo de eso De que contaste Que actuaste en una iglesia Esto fue Porque a la Semana de la Mujer Me habían contratado En un pueblo Y donde iba a actuar En el casal Se inundó Entonces el único sitio Que quedaba Era la iglesia Joder, tío Eso me parece maravilloso O sea Me flipa Y les dije Fíjate Les dije Que vale Pero que en el altar No actuaba Que siguieran la vuelta Me sabía fatal Sí Me daba como respeto Desde ahí Yo no quiero estar aquí A la de un señor crucificado Polla No sé qué El coño Me sabía muy mal Hostia Y en el club de intercambio Pues también Fue incómodo Tío Porque la gente No había ido ahí A reírse Yo a la mujer A la dueña Le gustaba mucho Me contrató Muy bien Guay Me pagaba guay Pero Pero habían ido A comerse el boquino La peña La peña La peña quería follar O sea Y ya está Y tenían de repente Que escucharan La payasa de turno Ahí Ahí Con las toallas Ahí Escuchando Pero como que con las toallas Ah pero en ese momento Follaban también o no O sea me refiero Se conocían Medio desnudos Salían de las habitaciones Ah o sea Era un club De intercambio de parejas Pero de estos que Hostia que locura Tío Hostia que locura Y te entró algún chiste O así o qué Si me entraban Pero si que notaba Cierta reticencia Entre ellos No te podías meter Mucho con lo que Estaban haciendo No podías Bromear mucho Con eso Era como Vale Eres tú la que estás Invadiendo esto Si 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 No hemos elegido Nosotros Entonces Ahí hay que tener Bastante tacto Y bastante cuidado Lo que si que me he apuntado Eso no tiene que Nada que ver con Sitios o bolos Pero si Momentos Que a mí me han hecho Plantearme muchas cosas Y hay una gran frase Que me dijo mi madre Una vez que yo salía Por la puerta de mi casa Hacia Murcia Yo estaba mala Me encima me iba a Murcia Encima era una De estas épocas De artistas Que igual había llorado Que no quiero hacer bolos Y me dijo mi madre Me miró Hostia tío Se me encogió el corazón No sé de qué manera Si para mal Para bien Pero recuerdo Esa frase Que me miró Y me dijo Patry Que pena No haberte podido Pagar una carrera Me sentí tan mal Me sentí tan mal Yo mamá Y yo le dije Que hago esto Porque quiero ¿Sabes? Si tío Si Que pena Que no te haya podido Pagar una carrera Que mi madre Siempre es como No es que le cueste Ella se siente orgullosa Pero Aún Ahora entiendo Que me lo diga En pandemia Pero cuando me iba Muy bien Antes del COVID Era de Patry Y un trabajito Siempre la puta frase Patry Y un trabajito No sé Así Así como Normal Claro Claro Esa es la movida Así como normal De hecho Una de las preguntas Que suelo hacer Digo suelo hacer Llevamos dos programas Realmente Pero es eso Que como O sea Tu familia y tal Si siempre Más o menos Ha aceptado Que fueras cómica En este caso Tu madre Sí que lo han aceptado Pero yo es algo Que siempre He dicho Muy bajito Como que me da vergüenza ¿Sabes? No sé por qué De hecho El otro día Lo envié Ah no Es que no estás En el grupo De Whatsapp Me hizo mucha gracia Porque un tipo Que Que tengo en Facebook En Facebook En Facebook Me escribí Me dijo Patry No sé si te acordarás De mí Hice contigo El curso de recuperación De puntos Del carnet Hostia Era Era Qué fuerte Me dice el tío Dice Qué fuerte Qué buena eres Aún me acuerdo Cuando me decías Por lo bajini Que eras cómica ¿Sabes? Fíjate Cuando me decías Bajito Que eras cómica Porque siempre Me ha dado También es que Me ha dado Mucho respeto Tío También es que Yo he visto a gente O veo a gente Que han subido Dos veces al escenario Y dicen Que son cómicos A mí aún me cuesta De hecho Ahora en pandemia Que estoy actuando Mucho menos Me he puesto Estos carteles Solo para decir Vale Soy cómica Porque ahora mismo No lo soy No estoy ganando dinero Por hacer reír ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ahí peña Joder A mí me costó mucho Decir que era cómica Porque o sea Le tengo mucho respeto A la comedia Y le tengo mucho respeto A hacer reír Y a cobrar por ello Entonces No sé Decirlo tan a la ligera No se me ocurriría Hacer un cuadro Y decir Soy pintora Sí Sí Yo siempre He reflexionado mucho También sobre todo La gente que dice Yo soy artista Es como Hostia artista Tío Es que artista Uf Que todo el mundo A ver No pero que todo el mundo Yo creo que todos somos Un poco artistas Y no en una cosa En otra Sí Pero que El Considerarse a uno Como cómico Yo lo veo Una profesión Una profesión De la que comes Y de la que pagas El alquiler Y de la que pagas Tus facturas Entonces claro Yo me costó Pero porque también Hasta que realmente El dinero que me daba La comedia Yo con eso podía vivir Y lo hice en mi profesión Pues no me consideraba O sea Que lo puede decir Quien quiera Que diga Soy cómico Quien quiera Pero que para mí No sé Me costó Poderlo decir Abiertamente ¿Sabes? Me avergonzaba ¿Qué te iba a preguntar? ¿Tienes algún Alguna metodología O algún ¿Cómo se dice? Algún rito Antes de salir a actuar Ahora molería que dijeras Sí Que no estés tú Por eso que dices Pues a veces Pues mira Soy un poco paranoica Por cierto ¿Cuánta gente tenemos? ¿Cuánto se nos han ido? 15 personas ahí Ahora ¿15? Y de hecho Encantado de comerte Dice Muy fan de Patricia Desde que te escuché En La Ruina Tu Instagram mola mucho Ah, qué guay Qué guay Me lo pasé tan bien En La Ruina ¿Puedes trolear Tanto a la gente? Te iba a decir Se llama Encantado de comerte Mándale un saludo Y un beso Patricia Ah, claro Sí Encantado de comerte Pues es ritual Mira Me pasa una movida Que lo paso muy mal Y es que antes de actuar Me pongo muy nerviosa Me pongo muy nerviosa Y muy susceptible Entonces cualquier persona Que me toque un poco el coño Voy a decir Por tu culpa Me va a salir mal este bolo Me pasa contigo eso Me pasa Y me pasa con mis hijos también Me pasa con mis padres El día que voy a actuar O que tengo algo importante No voy a casa de mis padres Porque salto a la mínima Entonces como que Antes de actuar Como que Me quedo mejor sola Porque me raya mucho Cualquier cosa me desestabiliza Te pasa mucho conmigo Pero porque Porque yo O voy mucho a verte O lo que sea O igual voy a presentarte Y tal Entonces Sí que es verdad Que muchas veces Es como por ejemplo En el teatro Y cosas así Cuando he ido a veros A las putas amas Que igual he estado detrás O os he presentado O lo que sea Ha sido como El día que igual No hacía mucho ruido Porque estaba muy callado Y no me reía Y no me reía El día que Me movía un poco Porque había hecho ruido Y te he desconcentrado Y era como Joder Patricia ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago? Lo sé Lo sé Me lo estoy mirando Porque la verdad Es que yo lo paso mal Y hago que lo pase mal La gente de mi alrededor Ya pero Pero lo peor de todo Es que luego tú Sales al escenario Y tienes una frescura Natural ¿Sabes? Que para nada Sí tío Pero lo paso mal Pero eso Bueno Pues quizás Ese es el problema Que como es natural Y no depende de mí Yo no lo controlo Entonces quizás Esa es mi seguridad ¿Sabes? Pero sí que es cierto Que antes Como al empezar Siempre como llevaba Algún anillo Dije no, no Porque el día que me falte Me voy a emparanoyar Entonces prefiero No llevar nada Sí que mi madre Siempre me envía Como un mensajito Que a veces se lo pido yo Y el mensajito Que es suerte Y muchos emoticonos Qué gracios Muchos emoticonos Y luego Postdata ¿Por qué no te pagamos Una carrera? Lo siento Suerte Lo siento Yo creo que se siente Un poco en deuda ¿Sabes? Oye Y te iba a preguntar ¿Has tenido actuaciones Que igual No te hayan ido bien Pero que la situación Sí que acompañaba? Quiero decir Supongo que al principio Que no controlas muy bien Tema Pues igual tus chistes O lo que sea Que las cosas Sí que parecían guay Pero luego Se te ha ido como Desmoronando el bolo Sí seguro que sí Seguro que sí Sobre todo porque Muchas veces Cada vez me pasa menos Pero a veces Juzgas al público Y no es el público Eres tú Este público está mal O no se está No a veces simplemente En algún sitio No sé No lo expresan tanto No se ríen tanto Por lo que sea Entonces Sí muchas veces Cuando se crea esa situación Tienes que un poco Que separar Y decir Vamos a ver No voy a Echarle No sé Pueden estar serios O pueden Sí 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 Pero sí Seguro que sí Ay me estoy acordando De O sea Es que madre mía Tío O sea En verdad Tenemos bastantes anécdotas Bastante locas Por ahí ¿Te acuerdas De la anécdota De las luces? Esa es guay Bueno Gran frase también Sí sí Gran frase De hecho mira Ahora después Diré una frase Que me dijiste tú Que me ayudó bastante A progresar En toda esta movida Tío Bueno Eso me encanta No 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 De verdad te lo digo De hecho esa frase Muchas veces Ahora ya no tanto Porque no tenemos actuaciones De forma muy regular Pero alguna que otra vez Me he acordado ¿Cuál era? A ver si me la puedo explicar A mí Que estoy en la mierda La voy a contar Bueno La movida fue Que no sé si te acuerdas Que Nontiñén Me parece que era Organizaban como unos ciclos De monólogos y tal Y los organizaban a veces En locales Como un poco raros ¿Sabes? Como locales con forma de L Que igual había una parte del público Que no te veía Cosas así Y entonces yo me acuerdo Que fui contigo Fui a presentarte A un local Muy raro La iluminación era muy rara El escenario Bueno no había escenario Y entonces Nos fue muy mal Tanto a ti como a mí O sea Y a mí me fue fatal Sí, sí, sí Y cuando salimos y tal Me dijiste Bueno Un pinchacito cada seis meses Tampoco es para tanto ¿Sabes? Bueno, claro Y yo pensé Pensé como Bueno pues ¿Sabes? Como bueno pues Es que yo antes Me lo tomaba como un drama En verdad Porque era como Guau Lo estoy petando Lo estoy petando Y al final Es que se convierte Bueno pues Lo normalizas Pero ¿Por qué no? No, no, sí, sí Al final se convierte En un trabajo ¿Sabes? Claro No, no Y que todo el mundo Tiene días malos en su trabajo Y al final pues nosotros también En ese aspecto ¿Sabes? O sea Y luego la anécdota de Murcia Para la gente por aquí Y bueno La gente que nos vea en YouTube Es que Bueno no sé si era en Murcia Era en Alicante Pero lejos No me acuerdo del pueblo No, era en Murcia Y aparte No sé si te acuerdas Que yo iba con un pie Vendado, jayolado O algo de eso Hostia, es verdad Sí, sí De hecho mira Quiero contar dos anécdotas Esa, la de las luces Y la del día de la mujer En los fogones ¿Te acuerdas? Buah Esa es Esa es muy loca ¿Eh, Patry? Esa es muy loca Por lo menos Desde mi perspectiva La anécdota La anécdota De lo de Alicante Y tal O Murcia No sé dónde era Era que eso Que bueno Te acompañé Te llevé en coche A una actuación Te iba a presentar Y demás Era una actuación En un restaurante También con una forma Muy rara La gente estaba cenando Había familias Pero familias Muy numerosas Había familias Del Opus Dei Ahí, ¿sabes? Como 50 niños Tío, cosas así Una cosa Perdona Arnau Que te interrumpa ¿Tú echas de menos eso? Tío, porque me preocupa Porque yo no Me estás diciendo eso Y me estoy poniendo mala De guau, colega De guau, que pereza Que paseo Yo, a ver Me da mucha pereza Obviamente Si yo me pusiera ahora En esa dinámica Me daría mucha pereza Pero sí que verdad Que un poco sí que Lo he hecho de menos Con un poco de nostalgia Y tal Pero más que nada O sea, pero es Es como O sea, es un espejismo De no actuar ¿Sabes? O sea, al no actuar Hechas de cosas O sea, al final Yo creo que la comedia Nosotros tenemos Como síndrome De Estocolmo ¿Sabes? Que es como que Hemos estado secuestrados Por la comedia Haciendo de todo Por la comedia Por los monólogos y tal Secuestrados Claro Y ahora que nos falta Ahora que nos falta Pues en el fondo Pensamos Joder, tío Es que hasta las cosas malas Las has hecho de menos ¿Sabes? O sea, tenemos una relación Tóxica con la comedia Tío Esa sería la conclusión Entonces nada Nos fuimos a tomar por saco A un pueblo perdido por ahí Era en el restaurante este Tú ibas con el pie escayolado Tenías que actuar En un escalón Que hacía como un escalón También de Detrás de la persiana Cerrada del bar No sé si te acuerdas Era todo como muy loco De hecho me acuerdo Que va, tío Yo lo recuerdo con ilusión Y con risas Me acuerdo que La situación era tan turbia Que estábamos como en la parte de atrás Y tú me empujabas Me empujabas así como diciendo Venga, sal Y levántame de esto Tal, no sé qué Y me empujabas así como para que salieras ¿Sabes? Y yo como No quiero salir Y tal Y el caso es que nada Estaban todas las luces encendidas Del local Que eso es como muy Anticómico realmente O sea, muy antiambiente De comedia Estaba todo encendido Todo iluminado y tal Y fuimos al Bueno, creo que fuiste tú Al dueño del local Y dijiste Perdona Las luces Como refiriéndote Las luces tal De no se van a apagar O se va a poner un foco o algo Perdona, las luces Y el tipo te dijo Las luces Encendidas Como encendidas ¿Qué quieres? No dije nada Fíjate como soy Que me dejó y dije Encendidas Encendidas, pues claro Es que aquí Es que en este lugar Son luces encendidas Y ya está Un momento También te digo una cosa A mí me gusta mucho Mucho reírme Y a mí en situaciones así Pues tan chusca Pues me gusta reírme Y que menos que por lo menos Pues el casondeo Ya que estás ahí en la mierda Que menos Que reírte Claro Pero en ese aspecto Por ejemplo O sea, es como El tipo ha organizado Un monólogo en su local En su restaurante Y le suda los huevos Por completo El hecho de Qué condiciones vas a encontrarte tú Como cómica A la hora de salir ahí ¿Sabes? Entonces es como Yo he organizado monólogos Porque me han dicho Que la gente viene A ver monólogos Y entonces voy a tener El local lleno ¿Sabes? Pero me suda los huevos Yo no sé Yo no sé Y lo que son los monólogos Claro, claro, claro Pero a la gente le gustan Claro, claro Es como Ah, tú eres el monólogo Tú eres la monólogo ¿Sabes? Un poco de ese palo, tío Y la peña Pues eso, tío Organiza cosas Y luego pues Apañatelas tú Como cómico O como cómica Para sacar eso adelante Y luego La otra anécdota Es la de los fogones La mujer de los fogones Que eso sí que fue O sea A mí me metiste un poco En un jaleo Y eso que no actúe ese día yo Patri Actuabas En un En un evento Como de De los hosteleros De Javia O de Denia O de no sé dónde ¿No? Sí Y entonces me llamaste El mismo día O algo así De oye tal Te apetece venirte Y yo te dije Va voy Y te llevo con el coche Y tal Entonces yo ese día Te apetece venirte Te apetece venirte Entre comillas Me llevas Sí, sí, sí Claro, claro Y yo era como Venga va Pues no tengo nada que hacer Pues voy para allá Y entonces Ese día No podía pasar por casa Iba con mi chándal El peor chándal que llevaba Una chaqueta Que parecía Tío Parecía uno de los que entró a robar Solo en casa ¿Sabes? Uno de los De los vagabundos esos Y entonces claro Tú ya me viste Y me dijiste No, no está tiempo A pasar por tu casa ¿No? Y yo no, no, no Nos fuimos a... Y ya me puse de mala hostia Porque digo Voy a un sitio Que dos de etiqueta Que van a dar unos premios Y este puto Va en chándal Este gilipollas ya Sí, sí No, no Y yo iba Pero además En el peor chándal O sea Yo estaba Chándal de mierda Tío Parecía un pijama Sí, sí Estaba una bolita De ser pijama Eso, tío O sea, era muy loco Sí, sí Y entonces fuimos allí Y yo O sea Tú no sabías Si decirme Que me quedara en el coche O no Porque claro Toda la gente allí Pues con su traje Su vestido Su movida Y lo peor de todo Es que los organizadores Te dijeron No, no, no Pues que el chico este Se meta Y que cene también Con nosotros Entonces cenamos En una gala Con mesas redondas En un salón de boda Con todo el mundo Era como una boda Sí, sí Era como una boda Y nos dejaron Dos sitios Sí, sí, sí Como que era mi primo Que estaba en el paro Y que le había dicho Venga, te doy Un, no sé Un, no sé Sí, sí Claro Y la mujer te miraría Como diciendo Bueno, con más razón Tenemos que dejarle Entrar a comer Que el pobre chaval No habrá pisado Un salón de boda En su puta vida ¿Sabes? Y yo ahí, tío Comiendo con una chaqueta Ahí de tal Que me faltaba Ponerme la capucha Sí, fue muy turbio Qué incómoda A mí es que no me gusta Comer en los sitios Donde voy a actuar Sí, recuerdo yo En ese bolo Que me metí al váter A comerme un yogur Después de cenar Que llevaba un yogur De fresa Y me apetecía Pero cómo lo iba a sacar Ahí el yogur Claro, que eso sí Que podría ser un rito Tuyo antes de actuar El puto yogur, tío Que siempre te llevas yogur A los sitios No, ya no como yogur Ya no, ya No, pero es que siempre Me llevas yogur Siempre me llevo Como un yogur de esos Cuando actúo Porque por si no puedo cenar En el sitio No encuentro un sitio Para cenar Por comer algo Porque no he cenado Claro, claro Es por eso Puto yogur Puto yogur Bueno, Patricia Pues, no sé ¿Quieres contarnos algo más? Me encantaría Es que me encantaría Es que luego yo Tengo que editar el podcast Y como montarlo Y tal y cual Para subirlo a YouTube Entonces Yo quiero estar aquí Más rato contigo Pero es que no sé Si se puede hacer más largo Pero bueno Cuéntanos ¿Quieres contar algo? La gente pregunta algo En el chat ¿Nos preguntan algo? Nada Dicen La monólogos JSRat dice Cocíname esta Por lo que he dicho yo antes De no sé qué De cocinar Bueno Ah, su mejor chiste Que Tomás Farías Siempre pregunta Que cuál crees Que es tu mejor chiste ¿Quién lo pregunta? Tomás Farías El argentino Este que te he dicho antes Hostia Guau No lo sé No tendría un mejor chiste Voy teniendo que me gustan Por época A ver Yo tengo un mejor chiste O sea, yo tengo un chiste Favorito tuyo Que eso sí que es Igual Te lo he dicho muchas veces El de la academia de alemán Ese chiste me parece Una maravilla De hecho Ese chiste es súper alentino Es que no lo hago Sí, sí, sí Pero yo siempre Cuando hablamos del humor absurdo Lo que sea Siempre pongo el ejemplo De ese chiste, tío Porque me encanta Sí Sí Bueno, cuéntalo tú si quieres Porque no lo voy a contar Es que ni me acuerdo Que Ah, bueno Eso lo hice Sechiste Cuando había crisis En España No como ahora Que era de Un negocio contra la crisis Era abrirme una academia De alemán Y dar yo las clases de alemán Que yo no tengo Ni puta idea de alemán Pero como los que van a venir Tampoco Me parece un chiste guapísimo Porque es como súper simple Súper sencillo Pero tiene Es como circular Me parece que está muy bien hecho, tío De verdad O sea, me encanta Y luego ahí tenía Otro que A veces la peña Se moría de risa Ah, bueno Ya sé cuál es mi chiste Que ya no lo hago Pero creo que ese Que ese es mi Uno de mis grandes chistes El de Paquia Ah, ostras Es maravilloso Sí, sí De hecho eso ya Hace muchísimo tiempo Que no lo haces Sí, sí No lo hago Porque lo tenía muy reventado Pero yo he visto a la gente llorar ¿Eh? Llorar O sea, llorar de la risa Con ese final del banco Sí, bueno Que por resumir Es que hace también mucho tiempo Que se unieron Bankia con no sé qué Con otra Bueno, lo cuento rápidamente Venga, hace mucho que no lo cuento Que digo que he ido al banco Y a ver si me acuerdo Que hace mucho que no lo digo Esa mañana he ido al banco A Bankia Que qué majos son los de Bankia No como Bancaja Que eran unos cabrones No como Bancaja y Caja Madrid Que eran unos cabrones Que es cuando se fusionaron Son los que se habían fusionado Y Se habían fusionado Y digo Hola, buenos días Francisca A la del banco Y dice No, ya no soy Francisca A partir de ahora Llámame Paquia Y digo Hostia Era así No me acuerdo Hostia, qué mal Qué memoria Era, sí Que se llamaba Paquia Y entonces Que quería sacar el dinero Y te dice Lo quiere Es que me acuerdo Ah, sí Hostia Lo quiere Ingresado O en efectivo No en efectivo Pues tome aquí Sus 5 euros Y su moneda de 2 Bueno, total O sea que Podemos destrozar Más un chiste Que lo que estamos haciendo Buenos días Es que le digo Para algún abuelo Y me ha encantado Porque tienes tanta necesidad De hacer actuaciones Que has aprovechado Aquí solos ¿Sabes? Ya ves Para decir Va, voy a meter mi chistecito ¿Sabes? No, pero cuéntalo Cuéntalo Ya ves La gente se está riendo en el chat Te lo digo de verdad Sí Bueno, a ver Digo A ver Vuelvo a empezar Voy al banco Y digo Buenos días Francisca Y me dice No, Patricia A partir de ahora Yo no Ya no soy Francisca A partir de ahora Llámame Paquia Y le digo Bueno, pues buenos días Paquia Que vengo a sacar Todo el dinero Que tengo en mi cuenta ¿Qué es lo que es? ¿En billetes? ¿En efectivo? Mita y mitad Toma Un billete de 5 Y dos monedas de euro Digo Oye ¿Y tu compañera Eustaquia? Que dice No Ay, hostia No me Por favor Corta este ticket Sí Y tu compañera Y le digo Y tu compañera Eustaquia Le ha pasado algo Y me dice No, está aquí Y se gira Y está La otra Detrás Está en la silla Y digo Pero Digo ¿Esto es por la fusión? Dice No No me acuerdo Te voy a contar Peor un chiste Te digo Un chiste tuyo Bueno Que se giraba ¿Qué pasa? ¿Pero a ti te pasa Que piensas Que ya no te acuerdas De tu texto Por no estar Haciéndolo Todo el rato? No Yo creo que En cuanto cogiera No Yo creo que En cuanto cogiera El micro Tiraría Tiraría millas O sea Había cosas que igual Si quedaste un poco Oxidadas Pero no Yo creo que Tiraría Hostia Me da miedo Tío Porque es como Estar como 10 años Actuando Todo el rato Y de repente Este parón Ya Hostia No sé Me da miedo Bueno Nada Pero no te preocupes Joder Ya te digo yo A ti Que tú Concretamente No creo que tengas Problemas Por volver a un escenario Vamos O sea Ni de puta coña O sea Te voy a decir una cosa ¿Te quieres creer Que antes de la pandemia Unos cuatro meses antes Me escribí todo mi texto? Te lo escribiste Menos mal Me lo escribí Porque me emparanoyé Una vez Yendo en la moto Pensando Que si tenía una hostia Algún día Yo decía Hostia Realmente mi trabajo Es la comedia Y es lo que digo Pero esto Lo tengo muy estudiado El texto Y pensé Si algún día Me doy una hostia En la cabeza Eso yo Pensándolo en la moto Digo Hostia Tengo como retales En el ordenador Y tal Pero no lo tengo Nada en un sitio Y me lo escribí Menos mal Todo por si Tenías una hostia En la moto Si Por si me daba Un golpe en la cabeza Ya ves Estás loca Estás loquísima Estás muy loca Estás loquísima Termina el chiste Que giraba La silla Y entonces Estaba Eustaquia ¿Qué dice la gente En el chat? ¿Están entendiendo el chiste? Están riéndose Y poniendo caras Así diciendo ¿Cómo termina esto? ¿Sabes? Vale Pues continúo ¿Vale? Paquia No Ya no soy Francisca Llámame Paquia Dame dinero Oye Eustaquia Tu compañera Dice No No Está aquí Y entonces Se gira Se giraba De la silla Y la tenía Y estaba atada Y estaba atada Estaban atadas Las dos Digo Hostia Pero Esto es por la fusión Dice No gilipollas Que nos acaban de robar Desártame Anda Era algo así Estaba con mucha gracia Antes Eso era uno de tus Greatest hits De hecho Lo tienes grabado En Comedy Central O así Tío Pues no lo sé Te quieres ver Que creo que no Creo que no lo tienes grabado Pero eso era Vamos En la época O sea Eso En la época En la que Yo empezaba a hacer Actuaciones Tal y cual Lo veía Y era como En la época de ópera Y todo el rollo ese Era de petarlo Sí, sí Era una maravilla Ya ves Sí que hay chistes Que digo Hostia Qué bueno Porque ya no Ese chiste Pero es que Supongo que es porque Ya los tienes tan fusilados Que no te apetece Ni porque tu cabeza Ya yo creo que Los desecha un poco Pero solo Con el hecho de O sea Los desecha Pero porque ya igual Está cansada O sea Tu mente ya está Un poco cansada De repetir ese chiste ¿Sabes? Y los desecha De forma natural Yo el otro día Lo pensaba con Jolín Lo mismo que los cantantes Los cantantes Escriben canciones nuevas Porque Porque lo necesitan Y por su carrera Tú imagina Imagínate Ahora Que invitas a Alejandro Sá Y te canta Yo que sé El corazón partido A lo mejor Y la canción Era genial Y sonó Y lo petó Pero ya la has oído Sí, sí, sí Sí, sí Y es una movida Y yo creo que Con la comedia Pasa lo mismo Y a mí me duele Mucho en el corazón Cuando alguien me dice En Twitter O algo Pongo algún vídeo A ver si escribes Algo nuevo Me duele mucho Sí, pues me duele Porque digo Sí, es verdad Debería estar escribiendo Pero tío A veces No da pa' más O yo qué sé No sé ¿Cuánto puede aguantar Un cantante con un disco? Tres años ¿No? ¿O qué? ¿O cuánto? No lo sé Depende del cantante Yo creo Lo que pasa es que En la música Y en la comedia Es que esto también Más o menos hablé un poco Sobre esto con Alex La última vez Que en la música Y en la comedia Hay una diferencia Bastante notable Que es que en la comedia O sea, tú para hacer reír Tienes que sorprender a alguien O sea, la risa Nace de la sorpresa Entonces Si alguien ve algo Que ya ha visto Se pierde el factor sorpresa Y entonces Aunque pueda haber risa La risa no es tan Natural en ese aspecto Con la música no La música mueve Otro tipo de sensaciones Entonces tú con la música Incluso puedes Te puede venir bien Escuchar una canción Que te generaba una sensación Para volver a repetir Esa sensación Pero no te va a hacer reír Si tú te sabes el chiste Esa es un poco la movida Pero bueno, Patri Bueno, pues Nada, te tengo que despedir Bueno, te tengo que despedir No Es que se va a hacer Esto demasiado largo Patricia Espejo A la mierda A mi carrera A la mierda Nada Me ha encantado Bueno, muchas gracias Que te vaya muy bien Tu canal de Twitch Y un besito A toda la gente Que ha estado aquí ¿Siguen ahí? ¿Cuántos hay ahora? Hay 12 Ha habido 3 Que se les ha caído El internet Joder ¿Esos 3? Esos 3, tío ¿Quiénes son, tío? No lo sé Luego me das un nombre ¿Los has visto? No sé quiénes son No los puedo ver Pero será porque Se les ha caído el internet Ya te lo digo Bueno, pero Que no Muchas gracias Muchas gracias A los que han estado Y nada Gracias Eso A ver, espérate un momento Adiós Bueno, espérate No te despidas aún Que es que tengo que Tenemos que cerrarlo bien Claro, sí, sí, sí O sea, yo voy a decir Patricia Espejo Muchísimas gracias Mira, JSRap te dice Te amo, Patricia Ay, gracias Yo también Dice Qué grande Patrick Kevin Spencer Jigglefy Manda corazones Morados también Tomás Farías Te aplaude Tienes por aquí gente Seguidla Arroba Padmirror En casi todas las redes sociales Y oye Sí, por favor En Instagram Con dos T De De Gina Sí, sí Sí, te lo he puesto Y en Twitter Con una T Padmirror Hago Felicitaciones Hago felicitaciones De cumpleaños Personalizadas Por tres euros Hostia, creo que voy a utilizar esto como clip, tío Para anunciar el vídeo, de verdad Bueno, Patri Un besito muy fuerte, ¿vale? Nos vemos pronto Gracias a todos Un besazo Adiós Bueno, familia Pues esto ha sido Patricia Espejo Cómica de mierda 1x02 Espero que lo hayáis disfrutado Es una tía maravillosa Seguidla en redes sociales y todo eso Y prontito nos vemos Un besito fuerte Mua